En el mes de mayo, llegó la hora de estrenar motos con Yamaha Supermotos Campo Alegre. En Yamaha Supermotos Campo Alegre, llévate tu moto sin cuota inicial. Solo necesitas tu cédula y tener un bien raro. En Yamaha Supermotos Campo Alegre, tenemos la moto de moda. En el Max, 150 automática. Comodidad y estilo. En el mes de mayo, sorprende a mamá con esta hermosa moto cripto. Comodidad, calidad y economía con nuestra moto enduro XTZ 150. La tenemos disponible en todos los colores. La moto deportiva MT15, para disfrutar de tus viajes y economía en carretera. Repuestos originales Yamaha, con nuestro servicio técnico autorizado y los mejores precios. Te esperamos en Yamaha Supermotos Campo Alegre, para que en el mes de mayo, sorprendas a mamá con moto nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!